Y así fue el gran campamento de la reconciliación y la esperanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo muy especial a los televidentes de CNC y los canales comunitarios del Oriente Entoqueño. Hoy nos encontramos en el municipio de San Carlos, acompañando a jóvenes de 21 municipios del Oriente Entoqueño en el campamento de la reconciliación y la esperanza. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 en el licor, en el sexo, en una vida superficial y frívola. Por eso, todos ustedes, jóvenes apóstoles de los jóvenes, jóvenes pastores de los jóvenes, y para eso, primero, fortalecer los grupos juveniles. Segundo, multiplicar los grupos juveniles. Tercero, poner en red los grupos juveniles. Y cuarto, llevar nuestra pastoral juvenil más allá de nuestra diócesis, llevar nuestro testimonio más allá de nuestras fronteras. En verdad, es un motivo de alegría ver más de mil jóvenes congregados en torno a dos valores esenciales para las sociedades de hoy, la reconciliación y la esperanza. Hemos tenido una noche de lluvia, sin embargo, ha quedado superada por el entusiasmo, por la vitalidad, por la alegría de todos estos muchachos y estas muchachas. De tal forma que el balance es muy positivo. Ha sido una organización muy bien hecha, con participación de jóvenes prácticamente de todas las parroquias de la diócesis y con un mensaje muy directo a esta juventud para que asuma con interés, con fidelidad, con responsabilidad, su misión frente al futuro. Y como es un campamento, nos metimos dentro de las carpas con los jóvenes. Allí compartieron con música, con sus guitarras, se enteraron con otros municipios, hicieron nuevas amistades. Ni la lluvia impide que en este campamento se pase bueno, ¿sí o no, muchachos? ¡Sí! Bueno, cuéntenos de dónde viene, cómo la han pasado. Venimos de San Vicente y la hemos pasado super bien. No, 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 yo soy del Carmen, yo soy del Carmen, del Carmen. San Vicente y el Carmen, bueno, a las niñas de San Vicente, ¿cómo la han pasado? ¿Bien? Sí. Super bien. Bueno, ¿la experiencia qué tal ha sido? Ah, pues hasta el momento muy buena. ¿Cómo les pareció el mensaje de Monseñor Ricardo? Ah, también muy bueno. Sí, ¿le quedó algo? ¿Le quedó algo ese mensaje? No, a ver, las niñas del Carmen, ¿qué nos dice? No, pues hasta ahora muy buena preparación en todo y pues todo ha salido super bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿qué colegio estudias? En el Fray Julio. ¿Qué le animó a venir? Pues no, el tener experiencias nuevas y el saber de que acá puedo aprender muchas cosas. Doña Rosmira, de la Casa de Oración del municipio de Marinilla. Doña Rosmira, ¿cómo está, cómo le ha parecido este campamento? Muy bien, gracias a Dios, excelente. ¿Cuál es el mensaje suyo para los jóvenes? A ver, el mensaje mío para los jóvenes es que no tengan miedo y abrile en el corazón al Señor, porque Él va a llenar todos los vacíos que ellos tienen y yo creo que con Él podemos ser felices. Mi pieza lleno de su bendición, mi pieza lleno de su bendición, al hermano que pise, bendito sea, al hermano que pise, bendito sea, mi pieza lleno de su bendición. ¡Un aplauso para Cristo! Y desde la carpa de los jóvenes de Marinilla, ¿cuál es el lema? ¡Por la reconciliación de esperanzas!